¿Cómo puedes comunicarte directamente con la mente de otra persona? ¿De qué manera puedes acercarte a la unidad de la mente universal y establecer conexiones sanas y genuinas con otros sujetos? En primer lugar, debemos aclarar que la mente es compartida y no es privada. Así, los pensamientos y el estado de conciencia de un sujeto pueden comunicarse directamente con otros. En realidad, la mente forma parte de la misma interacción de campos de la cual surge la experiencia sensorial. De esta manera, el contenido de la mente está inscrito en la misma látiz del campo cuántico de la cual forman parte todos los campos neuronales. Y es por esto que la práctica de la meditación autoalusiva nos lleva indefectiblemente a observar contenidos que pertenecen a otras mentes con las cuales se mantienen relaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es que, en cierto nivel de autoalusión, el ego personal se diluye y lo único que persiste es el acto de observación consciente, trascendida la personalidad condicionada. Lo anterior no implica una desaparición de la individualidad, sino más bien un estado de nuestra propia expansión. Ahora bien, cuando nos encontramos en etapas de autoalusión más avanzadas, nos acercamos más a la unidad y esta cercanía se hace muy patente. En este estado, el acto de observación incorpora el mismo hipercampo nutrido por los campos neuronales de cada vez una mayor cantidad de seres. En realidad, la mente compartida es la misma mente de la cual surge el individuo. Su sustancia básica, el campo cuántico, no admite propietarios y así, todo camino cuya dirección acerca a la unidad debe enfrentarse con la existencia de ella. En esta instancia existen, por lo menos, dos posibilidades de elección. Por un lado, la aceptación de la propia identidad como capaz de incluir al todo o el rechazo del otro, considerándolo como esencialmente extraño al uno. En el primer caso, este camino nos conduce a la desaparición del ego y nos lleva a la unidad, mas en el segundo caso se activa la separación y el aislamiento. Debemos tener en cuenta que en la meditación autoalusiva es esencial aprender a aceptar. Así, cualquier contenido de la propia mente, independientemente de su procedencia, forma parte de la conciencia y ésta forma parte de la unidad, la cual se pretende vivir. Para ella, la autoalusión sin aceptación es imposible. Desde otro punto de vista, la algoritmización solamente procede cuando se acepta la información. Si ciertos contenidos son rechazados, es decir, los que se consideran ajenos y provenientes de otras mentes, y otros son aceptados, es decir, los que se sienten como propios, el algoritmo que se decantará será a lo sumo parcial e incompleto y una autoalusión de la totalidad no podrá prosperar. Vale aclarar que la aceptación, sin embargo, no implica ni identificación ni conformismo. Aceptamos con el objetivo de trascender y para transformar, mas no para limitarnos e identificarnos. El objetivo de la autoalusión es llegar al propio ser, aquel que lo incluye todo, pero que no se identifica con nada, aquel que lo puede observar todo, pero que no puede ser abarcado por ningún esquema mental, analítico o intelectual. Tomemos como referencia lo que en cierta ocasión dijo Sri Aurobindo. Él decía que la realidad era como un cielo limpio y libre de obstáculos, a través del cual pasan los pensamientos como si fueran pájaros. Estos viajan de un a otro extremo del cielo sin dejar huella, sin alterar el equilibrio del espacio vacío y sin ensuciar la atmósfera. Así, la autoalusión requiere de aceptación para permitir que los contenidos fluyan sin bloqueos, sin crear tensiones, para que la identificación con alguno de ellos no prospere y para mantener libre de suciedad la realidad del, entre comillas, cielo. La autoalusión es solamente una técnica que permite un acercamiento a la realidad. Nunca es un fin en sí misma. El objetivo de la meditación autoalusiva es la realidad. Sin embargo, ésta no puede describirse ni explicarse. De esta manera, cuando se aceptan los contenidos de cualquier experiencia, manteniendo la actitud de observación y se autoalude sin límites, se establece contacto con la realidad. Ahora veamos qué sucede en la realidad. Pues, en la realidad, no existe cuerpo ni mente ni nada que autoaludir. No hay pensamientos que perturben el estado de existencia pura sin límites. Todo forma parte de lo mismo. No existen ni secciones ni niveles. Solo paz y existencia. Todo vibra y es vital. Todo produce amor y pertenece al mismo ser. Y él es yo y yo soy él. Constantemente se crea, pero no existe separación alguna entre el creador y creación, y todo es uno. El arribo a la realidad es inconfundible. No existen dudas ni consideraciones analíticas, ni cuestionamientos. Simplemente se está allí, aunque no se puede localizar en ninguna parte. En la realidad, todo está unificado, pero la existencia que se experimenta no puede reducirse a la unidad. Aquella está más allá de ella y, al mismo tiempo, está en ella. Existe. Simplemente existe. Es, además, totalmente natural y, simultáneamente, totalmente asombrosa. No existe en ella inconsciencia ni materia ni objetos ni personas separadas. Todos son el mismo ser y este es uno, pero no es amorfo. Existe en total equilibrio y amor. Existe en paz y más allá del pensamiento. Es la realidad. Si este contenido fue útil para tu crecimiento personal, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal!